Armas de alto nivel, digna Santa María, 2 Corintios 10, 4-5 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Milicia, puede referirse al arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella, al servicio de profesión militar. Militar, literalmente servir como soldado 2 Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 1 Timoteo 1.18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Soldado de milicia del reino, es un individuo que se ha alistado, voluntariamente a las fuerzas armadas del reino de Dios, recibiendo entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea en la guerra espiritual. Características de un soldado de milicia del reino de Dios Es escogido a una vida de disciplina y autocontrol, dominio propio. Es escogido a ser vigilante para proteger a otros, para cuidar las riquezas del reino, para mantener la paz en el reino y para conquistar territorios para el reino. Como soldados de Dios tenemos armas de guerra que conocemos y desconocemos, pero todas fueron dadas por Dios para ayudarnos a destruir los diseños de las tinieblas y traer el reino de Dios a esta tierra. Estas armas son las siguientes. Punto la Armas Espirituales 1. La armadura de Dios Esta armadura habla de nuestra manera de vivir y de creer. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre esta armadura la comparo con las armaduras de un soldado, solo para que nosotros pudiéramos comprender un poco sobre ellas, mas no fue su intención original el que nos enfrascáramos en la armadura como tal, sino en el significado de la misma que es totalmente diferente. Se podría decir que la armadura descrita en Efesios 6, 14-18 es la cobertura que el Señor pone en el cristiano que tiene un estilo de vida de acuerdo a la conducta de Cristo descrita en la misma. Las partes de esta armadura son A. El cinto de la verdad Juan 8-32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 14-2.6 Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Galatas 2-5 A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Cuando la verdad misma de Cristo se manifiesta en nosotros el enemigo no puede atacar ningún área de nuestra vida con la mentira y el engaño, ya que somos cubiertos en totalidad por el Espíritu de verdad, de lo cual a su misma vez trae libertad a nosotros como a otras personas. Ahora, ¿por qué Pablo refleja la verdad como un cinturón? Primero porque sobre la verdad se sostiene la palabra del Señor en toda su plenitud, como la vaina de la espada es sostenida por el cinto. Esto significa que toda nuestra vida tiene que estar sostenida por palabras de verdad, ya que sólo la verdad que se cree es la que en realidad hace libre a la persona. B. La coraza de justicia. Dica y os une es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Se halla en los dichos del Señor Jesús, de todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma la voluntad revelada de Dios. Mateo 5-6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el Nuevo Testamento la justicia se le atribuye a una relación con Dios, lo cual lleva al cristiano a un estilo de vida recto en todo, y por consecuencia él puede ser llamado justo, juzgar y no ser juzgado por nadie porque su juicio es de acuerdo a la justicia divina y no en su propia justicia. C. El calzado de la presto del Evangelio de la Paz. Satanás divide y destruye. Cuando el creyente anda en la senda de paz, el camino del Evangelio, Satanás no puede alcanzarlo. Los pies del cristiano deben estar limpios, ser hermosos y calzados con el apresto del Evangelio. Los cristianos que están listos para testificar de Cristo tendrán un tiempo más fácil para derrotar al maligno. Romanos 10-15 Este calzado también representa nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra paz en saber que él lo llena todo. D. El escudo de la fe. Cepistis primariamente significa, firme persuasión, confianza y convicción basada en lo oído Hebreos 11-1. Romanos 3-25 Cuando nuestra vida está sostenida en la fe ningún ataque. El hombre mortal de las tinieblas podrá venir sobre nosotros porque nuestra morada está en el Señor. Salmo 91 Ya que la fe es una de las bases legales más fuertes que Dios tiene para moverse a nuestro favor. La fe da destreza a los dones y sentidos espirituales que están en el creyente a desarrollar y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. 3-E El yelmo de la salvación, soterio en neutro del adjetivo soterios, se utiliza como nombre en Lucas 2-30, porque han visto mis ojos tu salvación en Efesios 6-17, y toma del yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Donde la esperanza de salvación es descrita metafóricamente como un yelmo. Soterios, que trae salvación, se usa con el propósito de describir la gracia de Dios. Tito 2.11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres para salvación cuando se habla del yelmo siempre se menciona que es para guardar la mente de los ataques de las tinieblas que hacen dudar al cristiano de su salvación en Cristo y de su conducta en el Evangelio y esto es cierto. Pero no es todo. El yelmo funciona como casco protector para que los demonios no tomen el ciclo de nuestros pensamientos y lo manejen a su antojo, sino que sea Cristo el dueño absoluto de todos ellos. Pero el yelmo también funciona para que nuestra mente siempre esté conectada a la mente de Cristo y nuestros pensamientos se fusionen en uno con los pensamientos de Él, llegando a ser los pensamientos del Señor mis pensamientos, el cual traerá una convicción profunda a todo mi ser almático y corporal de que yo soy uno con Dios. Por consecuencia ellos estarán obligados a obedecer todos los impulsos espirituales dictados por el Espíritu Santo el cual está unido a nuestro espíritu. F. La espada del Espíritu La espada es un representativo simbólico de la palabra de Dios Apocalipsis 1.16 tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Palabra Se le atribuyen a tres traducciones griegas que son, logos, dicho o afirmación. El 4.12 Es la palabra escrita que expresa la perfecta voluntad de Dios. Crema, es aquello que es hablado y expresado por medio de palabras de autoridad, revelado por el Espíritu Santo 2 Corintios 12.3.4, y conozco alta al hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta es la palabra que se le atribuye a Efesios 6.17, y toma del yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una palabra que es declarada para destruir diseños y estructuras de las tinieblas y hacer movimientos espirituales que traigan cambios naturales. Epos, es sólo la expresión de un pensamiento. Cuando la iglesia se activa con la espada del Espíritu y comienza a decretar con el rema de Dios en su boca, todas las estructuras espirituales comienzan a moverse a favor de la persona que está dando el decreto o la declaración, trayendo beneficios al mismo y manifestado el poder de Dios en la tierra. Ya que en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte y siempre comeremos el fruto de nuestra lengua. Recordemos que lo que hablamos de nosotros es lo que en realidad somos ya que nuestras palabras son sólo la manifestación de nuestros pensamientos y convicciones. G. La oración, la oración es la que sostiene esta armadura en nuestro ser ya que ella es el medio que nos mantiene conectado con Dios. La oración es un acto de adoración y comunicación que tenemos con Dios en el nombre del Señor Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo. G. Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. G. 4. Romanos 8.26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. G. Juan 14.13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. G. Se oró con, palabra profética, es dar un anuncio que no ha acontecido. G. Palabra de declaración, son palabras comunes, pero con un nivel de fe mayor al común. G. Efesios 3.3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. G. Palabra de decreto, es una declaración que mueve estructuras en el mundo espiritual trayendo cambios efectivos al momento, en el mundo físico. G. Sólo los reyes pueden dictar estos decretos. G. 1 Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. G. Apocalipsis 1.6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. G. 2 La adoración y la alabanza. En la guerra espiritual la adoración activa nuestro espíritu permitiéndole ver más profundamente el mundo espiritual, sea por los dones de revelación o por los sentidos espirituales. G. Esta es la mejor manera de encontrar, discernir y entender los diseños de Dios para el momento. G. En el momento de la adoración el Señor comienza a desatar y dar directrices a sus guerreros para la batalla, dándoles paz y confianza en sus promesas, confiándoles a ellos las victorias de cada batalla. G. Chos 16.25.26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. G. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. G. En la guerra espiritual la alabanza crea un efecto de confusión sobre los espíritus de las tinieblas. G. 3 El ayuno. El ayuno subyuga nuestra carne a la voluntad de Dios y también nos da poder para la guerra. G. En el ayuno nuestro espíritu se alimenta aún más de las cosas del espíritu y nos hacemos más sensibles a la voz del Señor. G. 4 Mateo 4.1-2. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. G. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. G. 4 Los ángeles. Son espíritus ministradores a nuestro favor, especialmente los ángeles de guerra. G. 5 Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. G. Mateo 26.52-53. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. G. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de dos alegiones de ángeles? G. 5 El nombre de Jesucristo. Todo poder y autoridad se le dio a nuestro Señor Jesucristo en el momento de su resurrección, para que la iglesia gobernara juntamente con Él. G. Marcos 16-17. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. G. Chos 3.6. Más Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. G. Levántate y anda. G. Chos 16-16-18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. G. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. G. Y esto lo hacía por muchos días. G. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. G. Y salió en aquella misma hora. G. Armas simbólicas y proféticas. Para entrar en lo que son las armas simbólicas y proféticas, primero tenemos que entender qué es lo simbólico y lo profético. G. Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está llena de simbología que muestra la personalidad de Dios y su carácter. G. Todo lo que Él es y cómo se relaciona con el hombre Jesús, es el árbol de la vida, la roca en el desierto, el maná del cielo, el tabernáculo de Dios. G. Apocalipsis 2.7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. G. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. G. Deuteronomio 32.4, e con acento agudo vele es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. G. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. G. Salmo 42.5, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo senagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. G. Juan 6.31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. G. Y Jesús les dijo, desierto, desierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. G. Apocalipsis 21.3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. G. El Espíritu Santo, es la columna de humo, la paloma y el fuego. G. Lucas 3.22, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino a una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. G. 6. Hechos 2.3, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. G. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. G. La iglesia, son las ovejas del pastor, el cuerpo de Cristo y la esposa del cordero. G. Salmos 23. G. Romanos 12.5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. G. Apocalipsis 22.17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. G. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. G. El símbolo es lo que conecta el mundo material con el espiritual. G. Aunque el símbolo sea totalmente natural. G. Ejemplo, Eliseo le dice a Namán que se lave en el Jordán para recibir sanidad. G. Sabemos bien que el río Jordán no tenía poder para sanar. G. Fue la obediencia del general la cual manifestó la sanidad. G. Pero entendamos que el profeta usó algo natural como lo fue el agua del río para manifestar algo sobrenatural. G. El bautismo también es algo simbólico ya que representa nuestra muerte y resurrección en Cristo. G. El diccionario de Nelson, Wilton M., nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. G. Nesbilly, T.N., Editorial Caribe, 2000, C. 1998. G. Dice lo siguiente sobre lo simbólico. G. Símbolo, objeto o señal que por analogía expresa una idea o representa algo. En la Biblia encontramos tres principales tipos de símbolos. El primero, el símbolo poético, lo hallamos a través de la Biblia, pero especialmente en Salmos y Cantares de los Cantares. Estos símbolos ayudan a definir la manera en que el escritor se percibe a sí mismo y el mundo. Por ejemplo, David, al reconocer que el hombre es vulnerable a los ataques del pecado, ve a Dios como fortaleza. Fortaleza Salmos 31.2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. El segundo tipo de símbolo, el de la ceremonia religiosa pentateuco, particularmente en Éxodo. Estos símbolos los estableció Dios directamente para el beneficio de los israelitas en la adoración. Les servía como cotidianos recordatorios de la invisible presencia de Dios de plan divino. Los sacrificios diarios prescritos en Éxodo 30 eran actos simbólicos del plan divino para la redención. El tercer tipo de símbolo, el símbolo de la visión profética, lo hallamos en los libros de profecía, sobre todo en los libros de Ezequiel, Daniel, Zacarías y Apocalipsis. La iglesia de este siglo se está levantando como una reformadora trayendo el reino de Dios a la tierra, tomando el territorio y limitando las fuerzas de las tinieblas por medio de actos proféticos. ¿Qué es un acto profético? Un acto profético es una acción hecha o dicha en lo natural que le da el derecho legal al poder de Dios de impactar el mundo espiritual y que a su misma vez trae un movimiento o un efecto en el mundo físico. Santiago 5 14 ¿He está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 7. Mateo 16 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Juan 9 6 7 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Marco 14 8 Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Un acto profético es una acción desde lo natural que trae limitaciones al reino de las tinieblas. 2 Reyes 13 18 19 Y le volvió a decir, toma las aetas. Y luego que el rey de Israel la subo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Exodo 14 26 Y Joteoba dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería Jeremías 1 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Los grandes héroes de la Biblia usaron algún elemento o cosa como simbología para hacer actos proféticos los cuales produjeron grandes resultados. Algunos de ellos fueron, Moisés usó una vara. Exodo 4 2 3 Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, he con acento agudo echarla en tierra. Y él le echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Jacobo usó una piedra. Génesis 28 18 22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Elías usó un manto. 2 Reyes 2 12 15 Viéndolo Eliseo, clamaba, signo de exclamación abierta Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿de dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Eliseo usó una rama y usó las salmos. Dos Reyes seis cinco siete, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hache en el agua, y gritó diciendo, signo de exclamación abierta a, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Ocho, dos Reyes dos veintiuno y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Santiago usó aceite. Santiago cinco catorce, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Jesús usó barro, pan y vino. Juan nueve seis siete, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloe, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y él regresó viendo. Lucas veintidós diecinueve veinte, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De la misma manera que Jesús hizo actos proféticos nosotros también podemos hacerlos, porque él dijo que cosas mayores de la que él hizo nosotros las podemos hacer. Juan catorce doce de cierto, de cierto os digo, él que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tercera, símbolos proféticos, uno. La sal, mineral crisolito, cloruro de sodio, se sacaba de las rocas al suroeste del Mar Muerto. La sal es usada como arma de guerra, con ella se puede secar los pactos de los hechiceros y el poder de los espíritus territoriales como dice la Escritura, que podemos hacer estéril el campo de nuestros enemigos. Jueces 9 45, Yahvimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Se puede sanar el territorio de las consecuencias del pecado como lo hizo Eliseo. 2 Reyes 2 19 22, Y los hombres de la ciudad dijeron Eliseo, He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. 3 Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal, y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 4 Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo, en los sacrificios consumidos en el altar de Dios. 5 Levítico 2 13, Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de impacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 9 Número 18 19, Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, la sedaro para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. 9 Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo, para ser estéril el campo de los enemigos. Deuteronomio 29 23 10 Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá con acento agudo, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. 10 Job 39 6 Al cual yo puse casa en la soledad, y sus moradas en lugares estériles. 11 Sofonias 2 9 Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo. 11 El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. 12 Se puede romper maldiciones y liberar a una persona. El Señor Jesús pasó por esto cuando fue un niño según la cultura del pueblo de Israel. Ezequiel 16 4 Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Para realizar pactos de durabilidad y fidelidad. Levítico 2 13 Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal representa también el fuego, hablando de purificación, destrucción de nuestros enemigos y también protección divina. Marcos 9 48 49 Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todos sacrificios serán salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, Zacarias 2 5 Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. La sal viene de la palabra griega halas lo cual se utiliza para denominar también el carácter, condición y sabiduría del cristiano en el mundo el cual vivimos. Mateos 5 13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, signo de interrogación abierta con que será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La oración con la sal, en el hogar, en el nombre de Jesús con esta sal tomó autoridad sobre mi casa para secar todo pacto y nombramiento satánico puesto y dirigido a mi nombre o al nombre de mi familia. Seco el poder del brujo y del hechicero si declaro su caída y muerte si no se convierte a Cristo. Con esta sal vengo secando la enfermedad, la división, el partidismo, la escasez y la pobreza en el nombre de Jesús y declaro un pacto eterno donde le entrego mi casa al Padre, Hijo, Espíritu Santo, decretando que la unidad, el amor y la bendición del reino de Dios se hace visible en mi hogar en el nombre de Jesús. Con el dinero, en el nombre de Jesús con esta sal despacto la moneda dominación de cualquier corte, pacto ancestral o mazón que se haya hecho en el pasado o presente, seco en ella el poder de la pobreza, la escasez y declaro que nunca ninguna maldición financiera emigrara a nuestras generaciones. Cuando su ofrenda, con esta sal rompo los títulos de propiedad con la brujería y la idolatría y le seco la ruina. Bendigo mis finanzas declarando que de tu mano la recibí y a tu mano la devuelvo decretando que tú me darás cien veces más de lo que yo te he dado, creyendo que soy simiente de Abraham por medio de Cristo y que las bendiciones que prometiste sobre él vendrán a mi vida y también creyendo que prosperarán la tierra que me has dado. Prestaré y no pediré prestado, porque todo lo bueno que toque mi mano se multiplica en gran manera porque desde hoy mamo de las riquezas de esta nación, porque soy cabeza y no cola en este lugar. Siempre estaré arriba sobre mis enemigos y nunca debajo de ellos porque el Señor me levanta hoy afirmando mis pasos en la gracia de sus favores. He con acento agudo Sodo 24 5 no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el territorio, con esta sal vengo secando el reino de las tinieblas en este territorio y vengo destronando todo espíritu de accidente, tráfico de armas, droga, violaciones, bandas que estén en este lugar, les declaro asolamiento. Ahora mismo vengo despidiendo a todo espíritu territorial asignando a este lugar en el nombre de Jesús. Así que, Alastor, Abaddon, Legión de Muerte y Espíritus Inmundos, o cualquier otro espíritu que el Señor le ministre, están despedidos al abismo sin retorno en el nombre de Jesús. Vengo diciendo que este lugar no les pertenece por lo tanto obedezcan en el nombre de Jesús de esa loja en el territorio. Porque con esta sal declaro que este territorio le pertenece a Jesucristo y este lugar será llamado tierra de bendición, tierra de abundancia, tierra de oportunidades y crecimiento, tierra donde fluye leche y miel y nunca más será saqueada o robada porque el Señor Gran Juez del Universo está reinando en medio de ella. Con esta sal símbolo de pacto perpetuo seco el reino de la tinieblas, asolo este territorio, lo dejo desierto a Satanás, a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, prostitución secuestro, homosexualismo, incesto, violaciones y violencia. Al abismo sin retorno en el nombre de Jesús. Por los niños, se toma la sal y se pone sobre el ombligo del niño, teniendo mucho cuidado si es recién nacido según Ezequiel 16 2.4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. En el nombre de Jesús con estas al símbolo de pacto hoy vengo cortando toda maldición materna y paterna de aborto, fracaso, muerte, enfermedad, dolencia, locura, esquizofrenia, divorcio, destrucción, idolatría, ruina, pobreza, homosexualismo, lesbianismo, promiscuidad, violación, fornicación, secuestro, hechicería, abandono, masonería y pactos en centraces sobre este niño y le prohíbo que migren a sus generaciones, porque hoy vengo declarando este niño hacerá grande entre los grandes, poderoso entre los poderoso, será cabeza inócola, tendrá la unción de Eliseo, finanzas, riquezas y sabiduría del reino de Dios, mamará de las riquezas de esta nación y nunca será robado o ultrajado por nadie, será respetado y honrado a todos los días de su vida, su pareja será encontrada por el Señor y será puesta en su camino como complemento para su vida y ministerio, bendito será en la entrada y bendito en la salida y con esta misma salva parte y consagro a Padre, Hijo y Espíritu Santo para siempre amén 2. El vino, bebida común en la antigüedad especialmente en los pueblos orientales, es producto de la fermentación de la UVA El vino como arma de guerra es muy poderoso, ya que con él se puede pedir perdón por el territorio, declarando que la sangre de Cristo viene quitando los pecados e iniquidad en lugar quedando totalmente libre y listo para la cosecha de almas Es símbolo de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz Marco 14 23 Y tomando la copa, ya habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada El vino es símbolo de la prosperidad Génesis 27 28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto Símbolo de alegría Jueces 9 13 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto símbolo de la visión Mateo 9 17 Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente Todo símbolo de derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento sólo era una expresión de derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario Romanos 3 25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia Los pecados pasados Pecados de homicidio, suicidio, hechicería, brujería e inmundices sexuales y como se derrama este vino declaro que la sangre de Cristo es derramada sobre este lugar limpiando cada pecado cometido Señor Jesús te pido que por medio de tu sangre puedas reconciliar este lugar con el Padre Perdón el orgullo de esta gente y limpia su pecado delante de ti en el nombre de Jesús te lo pido amén 3. El aceite Grasa líquida comúnmente vegetal, en los tiempos bíblicos es aceite más común era el de oliva El aceite como arma de guerra sirve para consagrar y santificar cualquier lugar, territorio o cosa al Padre, Hijo y Espíritu Santo Esto delimita al enemigo ya que él no puede tocar lo santo de Dios El aceite no se le puede echar a los ídolos Es símbolo de consagración Levítico 8 12 Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo Simboliza la unción del Espíritu Santo 1 Samuel 10 1 2 Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo ¿No te ha ungido Jótehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 1 Reyes 1 39 Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo Signo de exclamación abierta viva al rey Salomón Simboliza alegría, prosperidad y abundancia Salmos 45 7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por tanto, fungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros Isaías 61 3 A ordenar que a los afligidos de acción se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová, para gloria suya Hebreos 1 9 Has amado la justicia y aborrecido la maldad Por lo cual fungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros Simboliza la sanidad Santiago 5 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Marcos 6 2.13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban Oración con el aceite Padre con este aceite vengo consagrando este lugar como Moisés consagró el tabernáculo para ti Declarando que este lugar te pertenece a ti y será llamada tierra santa casa de Dios, lugar de adoración Profetizo que toda persona que venga y pisiste solo donde se derrama este aceite entrara en arrepentimiento y reconciliación contigo Profetizo y decreto tu presencia para siempre en el nombre de Jesús 13 La cera y el fuego se usa para fabricar velas, cerillas, papel parafinado y cosméticos La cera y el fuego se puede usar como arma de guerra para destruir el poder del enemigo en lo que es la guerra de tronos Declarando que como el fuego consume la cera si el fuego del Señor consume el poder del enemigo Ataduras e influencia en el lugar donde se haga la declaración Salmo 68 2 Como es lanzado el humo Los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios Hebreos 2 de 29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor Deuteronomio 4 24 Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Dios celoso Oración de la cera y el fuego Se usa en la guerra de tronos, así como la cera es consumida por el fuego Es consumido tu poder e influencia en este lugar En el nombre de Jesús lo profetizo, decreto y declaro Todo el que te alumbra, te adorna o levanta Terror de Jehová caerá sobre ellos porque espanto será Si la gente te temerá y por causa de esto te destruirán en el nombre de Jesús 5 Las vasijas, también llamados vasos Este instrumento se puede usar como símbolo de rompimiento, quebrantamiento o destrucción de maldiciones Jer 19 10 Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo Y les dirás Así ha dicho Jehová de los ejércitos Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad Como quien quiebra una vasija de barro Que no se puede restaurar más Y en Tophet se enterrarán Porque no habrá otro lugar para enterrar Se puede decir que los mal llamados santos, ídolos, del mundo son vasos vacíos Donde los demonios se alojan para tomar control sobre el territorio Y cuando nosotros como hijos de Dios tomamos el ídolo y lo quebramos con autoridad Los espíritus que ejercen poder por medio de ellos son destronados Esto pasó con Dagon y Jehová Esta no era un pelea solo por gusto Era una guerra por el territorio de lo cual nuestro Dios salió victorioso como siempre 1 Samuel 5 1 12 1 Juan 4 4 Achijitos, vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros Esto también fue profético porque años más tarde los filisteos cayeron por la mano de Israel Oración con la vasija o vaso También se puede referir a los ídolos Así como se quiebra este vaso se destruye tu poder en este lugar por siempre Así como se quiebra este vaso tu trono cae para no levantarse jamás sobre este lugar en el nombre de Jesús 14 Para romper maldiciones Así como se destruye este vaso se destruye toda maldición generacional materno-paterna De pobreza, enfermedad, muerte, ruina, violación, homosexualismo, lesbianismo, inmundicia sexual, hechicería y brujería o de espíritu familiares en el nombre de Jesús También todo sopla de maldición lanzado por brujos y hechiceros que conozco, que no conozco por conocer 6 Las estacas En el tiempo de la antigüedad eran usadas como arma de defensa También eran usadas para sostener las cuerdas de las tiendas Las estacas son usadas en la guerra espiritual para limitar al enemigo a entrar en nuestro territorio También representan la caída del reino de las tinieblas y la extensión del reino de Dios en el territorio Deuteronomio 23 13 Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas Tendrás también entre tus armas una estaca Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella Y luego al volverte cubrirás tu excremento Jueces 4 21 Pero Jael mujer de Ber tomó una estaca de la tienda Y poniendo un mazo en su mano Se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes Y la enclavó en la tierra Pues él estaba cargado de sueño y cansado Y así murió Isaías 54 2 Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Oración con las estacas En ellas se escriben los siguientes textos Isaías 44 25 Que deshago las señales de los adivinos Y enloquezco a los agoreros Que hago volver atrás a los sabios Y desvanezco su sabiduría Malaquias 3 12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos Isaías 42 17 Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos Y dicen a las imágenes de fundición Vosotros sois nuestros dioses Miqueas 1 7 Y todas sus estatuas serán despedazadas Y todos sus dones serán quemados en fuego Y asolaré todos sus ídolos Porque de dones de rameras los jota unto Y a dones de rameras volverán Éxodo 22 8 A la hechicera no dejarás que viva En el hogar En el nombre de Jesús hasta hoy Esa dueña de mi casa División El partidismo Y la misera Y decreto que esta casa es prospera y bendecida en la unidad del Espíritu Santo Hoy clavo este estaca en este lugar Decretando el cumplimiento de la palabra escrita y hablada Y ordeno a un ángel de alto rango Que custodie esta palabra hasta que se cumpla Porque este lugar es propiedad de Jesucristo En el territorio En el nombre de Jesús Entierro este estaca declarando que la palabra escrita en ella Viene en cumplimiento sobre el territorio Y ordeno a un ángel de alto rango Que permanezca en este lugar Y custodie esta palabra hasta que se cumpla Porque este lugar es propiedad de Jesucristo 15.7 La leche y la miel La leche y la miel siempre ha representado bendición de Dios La leche y la miel son usadas en la guerra espiritual Para declarar sobre abundancia en un lugar o en una persona Este acto profético trae rompimiento financiero Y la persona entra en dimensiones y etapas de bendición y abundancia sobrenatural Éxodo 3.8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel A los lugares del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del jebuceo Deuteronomio 8.8 10 Tierra de trigo y cebada De vides Higueras y granados Tierra de olivos De aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Jóteo A tu Dios por la buena tierra que te habrá dado Oración con la leche y la miel En el nombre de Jesús Bendigo mis finanzas Declarando y decretando Que como Canaán era tierra de leche y miel Mi negocio, empresas, finanzas y bendiciones Será como leche y miel Con esta leche y esta miel Declaro que mis bendiciones Se multiplicarán hasta mil generaciones En el nombre de Jesús Que seré tierra deseada Que prestaré Y nunca pediré prestado Que seré bendecido en la tierra Que el Señor me Dios me da por heredad 8. La escritura Mayormente la escritura profética Trae los diseños y directrices de Dios a su pueblo El lugar donde son escritas las palabras proféticas Se desata la voluntad de Dios Y el pleno conocimiento de Él La escritura también trae manifestaciones Del amor de Dios en el territorio Donde se han escrito Éxodo 34-27 Hijo Teobá dijo a Moisés Escribe tú estas palabras Porque conforme a estas palabras He hecho pacto contigo y con Israel Proverbios 3-3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Deuteronomio 6-9 Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Cantares 8-6 Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte el amor Duros como el seo en los celos Sus brazas Brazas de fuego Fuerte llama Oración con la escritura Arte profético Al colocar un texto en la pared Y decretar que esa palabra se cumple en el hogar o territorio Estamos delimitando las fuerzas de las tinieblas 16-9 Los pies En la antigüedad el pueblo de Israel Colocaba el nombre de sus enemigos escrito en la suela de sus zapatos Para declarar la derrota de sus enemigos y la conquista sobre ellos Los pies como arma de guerra representa la victoria y sometimiento de nuestros enemigos Entonces Josué 1-3 Yo os he entregado Como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Ya que era símbolo de conquista y triunfo Génesis 3-16 Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Josué 10-24-25 Y cuando los hubieron llevado a Josué Llamó Josué a todos los varones de Israel Y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él Acercaos Y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos 2 Samuel 22-39 Los consumiré y los heriré De modo que no se levanten Caerán debajo de mis pies Romanos 16-20 Y el Dios de paz aplastarán en breve a Satanás bajo vuestros pies La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Oración con los pies Se puede poner el nombre del enemigo en la suela del zapato Y declarar su caída en el nombre de Jesús Declarando que siempre seremos cabezas sobre ellos Y nunca cola debajo de ellos 10- La roca Símbolo de resistencia y fortaleza También es un símbolo de los diseños originales de Dios en el hombre Mateo 16-18 Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella Cuando se usa la piedra como arma de guerra Es para traer los diseños de Dios El poder y la presencia de Dios al lugar Génesis 28-17-18 Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella Josué 24-26-27 Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios Y tomando una gerrean piedra La levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová Y dijo Josué a todo el pueblo He aquí esta piedra nos servirá de testigo Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado Será, pues, testigo contra vosotros Para que no mintáis contra vuestro Dios Cuando se escribe sobre piedra es para que la ley o el decreto sea perpetuo Éxodo 34-27 Hijo de Jehová dijo a Moisés Escribe tú estas palabras Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel Si tomamos una piedra y escribimos sobre ella un decreto Este será perpetuidad 17- Oración con la piedra Primeramente se escribe sobre la piedra un decreto como es Teato Avaal luego se ora de la manera siguiente Con esta piedra Avaal Teatos Y se ecoa tu poder y te prohíbo que muevas la tierra con terremotos O que muevas las aguas con tsunamis O que muevas los cielos con tornado o tormentas Te lo prohíbo en el nombre de Jesús Se abre un eco en la montaña y se siembra o se echa la piedra en el ríos o el mar 11- Los mantos También llamados túnicas Los mantos en la guerra espiritual son símbolos de rompimiento de limitaciones espirituales y yugos en una persona 2 Reyes 2 8 Tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas Las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco Cuando un manto cae en el cuerpo del creyente Proféticamente se está declarando un rompimiento Lo cual acelera su espíritu y lo llevará a niveles o dimensiones sobrenaturales de cumplimientos Y Isaías 10 27 acontecerán aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu cerviz Y el yugo se pudrirá a causa de la unción Oración con los mantos Padre con este manto declaro que esta persona subirá a nuevos niveles de conocimiento Revelación y autoridad declarando que su vida nunca más serán igual Ya que se marca un antes y un después en él o ella Que así como Eliseo recibió la unción de Elías Él o ella pueda recibir la unción de tu santo espíritu para que haga milagros Prodigios Libere en todo tiempo y sea prospero como nunca antes lo ha sido en el nombre de Jesús 12 El grano Es símbolo de abundancia Multiplicación y sobreabundancia Deuteronomio 33 28 E Israel habitará confiado La fuente de Jotacob habitará sola en tierra de grano y de vino También sus cielos destilarán rocío Salmo 65 13 Se visten de manadas los llanos Y los valles se cubren de grano Dan voces de júbilo Y aún cantan Oración con el grano guión bajo Con este grano declaro sobre mi hogar Iglesia y territorio abundancia y sobreabundancia Lo cual nunca podrá ser contada por ojo humano que exista sobre la tierra en el nombre de Jesús Amén